Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa Los Monteros, es un placer saludarlos y en esta ocasión les voy a dar mi mejor consejo para el Adviento. Todos queremos llegar a vivir una feliz y santa Navidad en compañía de todos los nuestros, pero sobre todo en compañía de Jesús, que es el único realmente festejado. Y por tanto, el Evangelio de San Lucas tiene 24 capítulos. Del 1 de diciembre al 24, leamos todos los días un capítulo, no te tomará más de 8 minutos. ¿Para qué? Para realmente conocer la infancia de Jesús, su mensaje y sobre todo, todo lo que por amor hizo por nosotros. Vino al mundo, se entregó a la muerte para alcanzarnos una feliz y santa resurrección. Todos los días un capítulo para llegar a Navidad conociendo a nuestro Salvador. Pasen este mensaje a toda la gente posible para que todos vivamos un mejor Adviento. Que Dios los bendiga siempre.